¡Ay! ¡Vamos a pasar 24 horas siendo del tamaño de una maldita hormiga! ¡Atentos a esto, gente! Ahora mismo nos encontramos en el juego de Grounded. Supongo yo que algunos de vosotros conoceréis este juego. Básicamente la historia resumida es que somos un chaval que ha sido 100% encogido al tamaño de una hormiga. Y ya tenemos que intentar buscar la manera de poder sobrevivir en el jardín de nuestra casa, ya que fijaros. Por allí al fondo podemos ver incluso nuestra grandísima casita. A ver, de normal no sería tan grande, pero ahora es gigantesca en comparación a nosotros. Muy bien, a ver, tenemos como objetivo principal recuperar nuestro tamaño y volver a casa. Pero claro, va a estar un poquito más complicado de lo que parece. A ver, parece ser que me han dejado un pequeño aparatejo por aquí. Según tengo entendido, parece ser que como un laboratorio o algo así está en colaboración conmigo. Y me han mandado directamente a mi jardín por alguna razón. No tengo ni idea de por qué, pero bueno. Vamos a ir descubriendo la historia poco a poco mientras intentamos sobrevivir a todos los días que vayamos a pasar en este maldito jardín gigantesco. Ya que claro, hay una pequeña cosita, fijaros. Ahora mismo se acaba de hacer de día. Pero claro, a medida que vaya pasando el día, se va a hacer de noche y van a aparecer monstruos muy, muy peligrosos. Que atentos. Los monstruos que nos vamos a encontrar son literalmente bichos. O eso, o cosas peores. Así que bueno, vamos allá. Lo primero de todo tenemos que explorar los alrededores. Tenemos aquí este pequeño sistema que no tengo ni idea de para qué puede servir realmente. Ok, vale. Analizador de recursos. Por aquí lo que veo es que tenemos una pequeña, un pequeño inventario. Supongo yo que vamos a poder utilizarlo en cualquier momento. A ver, vamos a cerrar esto. ¿Qué puede hacer esta cosita? Vale, no tenemos conexión ninguna y por aquí tampoco. Bueno, por lo menos hemos conseguido una de las misiones que tenemos por aquí a izquierda. Si os fijáis aquí arriba, vale, nos van saliendo misiones y tenemos que ir cumpliéndolas. Así que vale. Tocar fondo. Analiza un guijarro en el analizador de recursos. Ok. Vale, así que lo primero de todo creo que tenemos que pillar este guijarro. Vamos a colocarlo en el analizador. Ahí está. Y vamos a utilizar esto. A ver si podemos analizarlo de esta manera. ¿Ok? A ver qué nos comunica. Este guijarro supongo yo que es una piedra normal y ya está. ¡Oh! Mirad, atentos a esto, gente. No lo había pillado. Vale. Parece ser que ahora que hemos analizado este objeto, ahora podemos fabricarnos una lanza de guijarro y un hacha de guijarro. Perfecto. Vale, vamos allá. Aumentamos el intelecto. Ojito, ojito, ojito. Cada vez más listo, gente. Ok, vale. La cosa es que no tengo idea de cómo puedo llegar a castearme cosas. Eso es lo malo, la verdad. Pero bueno, vamos a ver si tengo un inventario. Perfecto. Por aquí tengo el inventario. De hecho, este chaval soy yo. Dato curioso. Y a ver. Por aquí tenemos dos cositas que todavía no podemos utilizar. Y a ver. Bueno. Vamos a ir jugando, ¿vale? Y tenemos que buscar más material científico. A ver. Analiza la fibra vegetal en el analizador de recursos. A ver. Por aquí tenemos una ramita. Supongo yo que esto a lo mejor nos puede servir. Vale. Fibra vegetal. Perfecto. Aquí tenemos otra de las plantas que nos están pidiendo ahora mismo para analizar. Voy a colocármelo aquí en el 2, ¿vale? Y vamos a analizarlo a ver qué objeto nuevo nos dan para poder tener. A ver. Vamos a analizarlo por acá. La fibra esta rara vegetal. Y a ver qué nos da. Cuerda rudimentaria. No. Rudimentaria. Vendeja de... Oh. Vendaje de fibra. Ojito. Y pasta vegetal. Vale. Supongo que el vendaje nos servirá principalmente para poder curarnos. Ojito. 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 Vamos mejorando cada vez poco a poco, ¿eh? Muy bien. A ver. Viendo que ya tenemos todo esto. Creo que la ramita ya no puedo analizarla más. Así que vamos a salir de aquí. Perfecto. Estamos empezando a completar las misiones de manera súper guay. Pero tenemos que tener mucho cuidado que en cualquier momento van a aparecer muchos monstruos. Perfecto. Vamos a fabricar ahora un hacha de guijarro utilizando la C. Perfecto. Que, dato curioso, esta es la primera partida que hago en toda mi vida, ¿vale? Así que me vais a ver explorando el juego, descubriéndolo junto a vosotros. A ver. Aquí tenemos una ramita. Necesitamos una rama, ¿ok? Para poder fabricar una lanza de guijarro. Pero, ok. Necesitamos tres ramitas, dos guijarros y una cuerda rudimentaria. Ok, vale. Pues vamos a conseguir otro guijarro por aquí. Perfecto. Ya hemos conseguido dos. Ahora necesitamos esto por aquí, esto por acá. Y a ver. ¿Tenemos tres? Oh, no. Tenemos dos. Necesitamos uno más. Perfecto. Ya tenemos... Ya necesitamos una cuerda rudimentaria que creo que solamente podemos fabricarla si venimos por aquí. Ahí está, exacto. Esto es justamente lo que estaba buscando. Perfecto. Ahora creo que nos podemos fabricar el hacha sin ningún tipo de problema. Perfectito. Y ahora aquí, gente, ya tenemos nuestra chita. ¡Ojito! Ahora literalmente vamos a poder matar a todo Cristo. Pero bueno, vamos a ir paso por paso. No me voy a intentar calentar demasiado. A ver. Creo que ahora podemos romper esto de aquí. ¡Ojito! ¡Opa! ¡Uy, va! ¡Ostras! Hemos reventado esta maldita rama de un solo golpetazo. Cosa que es bastante curiosa y bastante buena ahora que lo pienso. Ya que claro, siendo tan pequeños, supongo yo que va a estar bastante complicado hacer el resto de cosas como si fuésemos normales. ¿Sabéis? A ver, voy a intentar tirar por acá. Ahí está. Pumba. Y vale, creo que esto no puedo romperlo. Supongo yo que tengo que ser más fuerte. Aunque no, mírame. ¡Oh! Ahí está. La hemos reventado por completo. Perfecto. Por si acaso me voy a llevar a este objeto. No sé si lo voy a necesitar para después. Pero bueno. ¡Oh, mira! Necesitamos comer algo. Perfecto. ¡Onda, mira! Una mariquita. A ver. ¡Uh! No sé si debería acercarme a este bichico, ¿eh? ¿Hola? Vale, parece ser que no hace daño. Supongo yo que es neutral. Supongo yo que si la barrita que está aquí arriba, la que tenemos por acá, es de color naranja, será neutral. Es decir, que si le pegamos nos pega, pero si no le pegamos nos deja tranquilos. Eso sí. Supongo yo que si encontramos alguna barrita roja, será 100% que es malvada la criatura que intenta pegarnos. Así que bueno. Voy a pillar estos objetos por aquí. Perfecto. Y a ver, necesitamos buscar algo de comida. Cuidado que ahí tenemos una, una hormiga roja, ¿eh? Vale. Voy a intentar matarla de alguna manera, ¿vale? Voy a acercarme. A ver si puedo ser capaz un poquito de destrozarla. ¡Oh! ¡Ojito, mirad! Acabamos de descubrir una pequeña cosita. ¿Qué es esto? Vale, parece ser que es una especie de máquina. ¡Oh! ¡Mirad! Es una especie de consola. ¡Ojito, ojito! Vale. A ver, voy a intentar darle aquí. ¡Oh! ¡La hemos encendido! Vale, a ver, ¿qué está causando? Vaya, parece ser que este chisme se conecta con aquellos láseres. Vale. ¡Oh! ¡Curioso, curioso! A ver, ¿qué podemos hacer ahora mismo? Creo que no ha salido bien. Tiene pinta de que la máquina necesita tres láseres para funcionar. A lo mejor hay alguna forma de arreglarlos. Pues la verdad es que no tengo ni idea de cómo podemos arreglar esto. Supongo yo que será mediante conectar cables o algo así. Así que por ahora lo vamos a dejar. Vamos a hacerlo más adelante, ¿ok? Y vamos a intentar centrarnos en el objetivo de conseguir comida. Ya que fijaros, ahora mismo mi VTuber está tapando una cosita, pero si me pongo por aquí, podéis ver que ahí detrás mía tengo unas cuantas barras que tengo que ir rellenando poco a poco. Así que a ver, comida, comida, comida. ¿Esto qué es? ¿Vale? ¡Uh! ¡Uh! Vale, creo que esto a lo mejor podemos utilizarlo para comer, ¿eh? Ojito. ¡Oh! ¡Oh! Vale, me da a mí que no, ¿eh? No sé por qué... ¡Eh! ¿Y este bicho? A ver. Vale. Este bicho tiene pinta de ser malvado. Voy a intentar matarlo, ¿ok? Ahí está. Perfecto. Lo reventamos. Y a ver, ¿nos da comida? Ok. Carne de gor... Eh, gorgojo. ¿What? Gorgojo. Vaya, nunca había escuchado ese nombre. A ver, un momentito. Vamos a mirar en el inventario por aquí. Y aquí debería tener la carne. Exacto. A ver, voy a ponerme por acá. Y a ver, voy a comérmela. ¿Puedo comérmela? ¿Puedo comérmela de ninguna manera? ¡Ah! No, vale. Esto es una piedra. What the fuck. Yo pensaba que era... Yo pensaba que era comida, la verdad. Ok. Un momento. Estoy empezando a marearme bastante. Desbloquea el láser obstruido. Ok. Vale. Un momentito. Vamos a entrar por aquí de manera rápida. Parece ser que este láser ya está 100% conectado. Y este tenemos que conectarlo de alguna manera. Pero claro, no tengo absolutamente idea de cómo hacerlo. A lo mejor si le damos un golpe a esto. No tengo ni idea, ¿eh? A ver, vamos a explorar un poquito más la maquinita esta. Y si no, salimos afuera a conseguir un poquito de comida. Que todavía tengo bastante, la verdad. Todavía no voy a terminar de estar muerto 100%. Pero por si acaso no me las voy a... ¿Cómo decirlo? No me voy a... A confiar, ¿sabéis? Tengo que ir con mucho cuidadito. ¡Oh! Mira, un bichito. ¡Qué curioso! Familia Afidiodia. Madre mía. El chaval que me ha elegido como personaje sabe demasiado. Y yo no tengo ni idea de nada, literalmente. Ok, vale. Vamos a pillar esto por acá. Vamos a recoger unos cuantos objetos ahora que podemos. Y luego más adelante vamos a ir a la consola esa. A ver si podemos sacar algo de información interesante. Vale, vamos a matar al bicho este. Perfecto. ¿Me das un poco de carne, por favor? Vale, carne de gorgojo. Ahí está. No sé si la tenemos por aquí, la verdad. Puñada de hierba seca. Ahí está. A ver, la carne esta creo que no podemos cocinarla todavía. ¿Sabéis? Creo que todavía no podemos encontrar ninguna manera de llegar a comerla. Oh, mira. Si es que... Vale, vale, vale. ¡Ah, no! La como directamente cuando me la pongo en la mano. Ok, vale. Por eso había visto que me había regenerado antes la hambre. O sea, el hambre. Perdón, que a veces hablo de manera rara. Ok, vale. Curioso. Pero parece ser que me envenena un poco. Supongo yo que tendremos que conseguir comida que no esté tan envenenada. También fijaros. Ahora mismo me estoy quedando prácticamente sin vida. Me voy a poner por aquí. ¿Veis? Ahí tengo una barrita roja que tengo que rellenar con la comida sana. Pero claro, ahora mismo encontrar comida sana está bastante complicado. Teniendo en cuenta que somos tan, tan, tan pequeñajos, la verdad. A ver, voy a recorrer por esta zona. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Bicho! 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 ¡Bicho asqueroso! ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Será capullo? ¡Casi me mata! ¡Casi me mata! Pues mira. ¡Hala! ¡Muertecito! Ok, vale. Parece ser que no vienen más hormigas a por mí. Esto no sé si puedo... ¡Oh! Espera un momento. ¿Acaso me lo puedo poner? Ay, me molaría ponérmelo, la verdad, ¿eh? No sé si... No sé si podría... Vale, dejar recetas... ¡Oh! ¡Podemos cocinarla! ¡Podemos cocinarla, gente! Ojito, bastante interesante, bastante interesante. La cabeza entera sorprendentemente intacta de una hormiga roja. A ver, no sé si... Creo que deberíamos hacernos una hoguera o algo así. Pero primero de todo, vamos a venir por aquí. Vamos a fabricarnos un vendaje de fibra. O sea, que para eso necesitamos fibra vegetal. No sé si puedo fabricarla por aquí. Vale, parece ser que no. Parece ser que de primeras no puedo. La... Esto nos sirve... A ver, una mezcla densa de trozos de planta. Ok. Creo que por ahora esto no me sirve, pero... Vale, tenemos los objetos necesarios para poder hacernos una fibra vegetal, creo yo. ¿Sí? ¿Podemos? No, creo que no. Un momentito. Vamos a ver esto. Vale, tengo una en total. Y para poder fabricarme el vendaje de fibra... ¿Cuántos necesito exactamente? Necesito un... Ah, no, necesito tres. Ok, ok, vale, vale, sin problema. Vamos a buscar por aquí. Tenemos una fibra vegetal por acá. Perfecto. Ahora ya tenemos tres. Y ahora necesitamos... Sabia, ¿verdad? Sabia 2. Ok. Antes he visto Sabia en el suelo. Así que vamos a intentar buscar por acá. A ver si encontramos un poquito más de Sabia, ¿eh? Pues la verdad, así de primeras el juego me está volando bastante. Me recuerda como a Minecraft. Es como una mezcla entre Minecraft, Ark y todo esto, la verdad. Ponerme en los comentarios, gente. Si a vosotros también nos van a este tipo de juegos, la verdad. Ya que me gustaría ver si los queréis ver más en el canal. Ojito, estamos encontrando una zona de hongos. Vale, voy a pillar esta seta. Supongo que la seta esta será bastante... Oh, 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 vale. Vamos a tener cuidado con el bicho. Supongo yo que no nos llegará a intoxicar o algo así parecido. Ok, necesitamos un hacha de mayor nivel para poder partir esta cosita. A ver, yo por ahora... Oh, vale. Estamos buscando algo interesante, ¿eh? Vale, de mientras, mientras voy buscando la Sabia, vamos a ir buscando más cosas, ¿vale? Vamos a ir completando varios objetivos al mismo tiempo antes de que caiga la noche. Y antes de que vengan los monstruos peligrosos, hermano. Ah, ok, a ver. Sabia, Sabia, Sabia. ¿Dónde estás, Sabia, amiga mía? ¿Dónde estás, Sabia, querida mía? Necesito utilizarte. Dios, no sé por qué, pero tengo el ligero presentimiento de que en esta zona a lo mejor pueden salir... ¿Cómo se llaman? Ranas o algo así, ¿sabes? Ya que no sé si vosotros lo habéis visto, gente. Hay una película que salió hace mucho, mucho tiempo que creo que se llamaba Ant Bully o algo así, ¿vale? Que es básicamente de un chaval que se hace diminuto, del tamaño de una hormiga. O sea, es básicamente que unas hormigas lo transforman directamente en el tamaño de una hormiga porque el chaval ese no paraba de matarlas. Entonces, claro, el chaval tiene que intentar sobrevivir de alguna manera. De hecho, creo yo que a lo mejor este juego puede llegar a estar inspirado en esa película, ahora que lo pienso, ¿eh? La verdad, no me parece una idea tan descabellada. A ver... Uh, un momento. Vale, creo que ahí tenemos a una araña y yo tengo mucha aracnofobia, así que vamos a alejarnos que no quiero que la araña se despierte por completo. La verdad, no quiero que venga a por mí y quiera devorarme de alguna manera bastante rara. Oh, ¿qué es esto? Hola. Parece ser que es como una especie de banco o algo así, ¿no? Sí, es un banco en el que puedes sentarte. La cosa es que es bastante curioso, ¿no? Porque en este jardín las plantas son demasiado grandes. Vale, ahí tenemos una hormiga. Vamos a intentar evitarla. Ya que si nos da unos cuantos golpes creo yo que me va a reventar bastante. También por esa zona no podemos ir, ya que ahí se encuentra la araña durmiendo. Sí que es verdad que le he puesto un pequeño filtro para que la araña no se vea 100% como una araña, ¿sabéis? No tengo ni idea de cómo se va a ver realmente. Todavía no lo he probado. Ok, vale. Vale, vale. Eso es otra araña. Un momentito, un momentito, hermano. Aunque haya puesto el filtro de arañas todavía me estoy cagando vivo, ¿eh? Ok, creo que va a ser buena idea volver un poquito porque me estoy cagando bastísimo ahora mismo. Tengo un miedo terrible a las arañas, ¿vale? O sea, a las arañas como tal no les tengo miedo, la verdad. Pero sí que es cierto que en un juego donde yo soy tan, tan chiquitajo, ver una araña que es asquerosamente grande, no me hace mucha gracia, como entenderéis, la verdad. No me hace ni una pizca de gracia, absolutamente nada. De hecho, en el momento en el que me llega a atacar una maldita araña en este vídeo, que espero que no, obviamente, pero a lo mejor pasa, si me llega a atacar cualquier araña, os lo juro, voy a pegar un grito tan grande que voy a romper la barrera del sonido. Os lo juro, ¿eh? Os lo putísimo juro. A ver, vamos a buscar. Por ahora no he encontrado sabia en ningún lado. Sí que es cierto que antes hemos encontrado sabia acerca de nuestra base, por lo cual creo yo que a lo mejor tenemos que acercarnos bastante. Ok, vale, creo que nuestra base se encuentra más o menos por aquí, ¿verdad? Creo que se encuentra en alguno de estos puntos. Ok, estación de campo. Vamos a intentar llegar hasta aquí, ¿ok? Lo malo es que no tengo una... ¡Oh, oh, oh! ¡Dios mío! ¡Headcraft! ¡Vale, vale! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Ay, no, no! Me van a pegar, me van a pegar. ¡No, no, no, no! ¡No, no, por favor! ¡No, no, por favor! ¡Ay! ¡Headcraft! ¡Headcraft! Madre mía. Dios mío, vaya copia de personaje, ¿eh? Ay, Dios mío, tío. Me estoy quedando sin vida. Me estoy quedando sin vida, tío. Madre mía. Acabamos de empezar y, de verdad, estoy sobreviviendo de una manera súper, súper escasa. Dios. Es que cuesta bastísimo, ¿eh? Es que cuesta bastísimo. A saber cómo voy a poder conseguir sobrevivir de manera muy, muy correcta en este mundo. La verdad es que me da a mí que me va a costar bastante. Mirad, aquí tenemos la base. No, vale, esta es la consola que hemos visto anteriormente. Y, de hecho, fijaros, parece ser que hay como una especie de huellas o algo así en el suelo. Ay, Dios mío, no me lo quiero preguntar, la verdad. No me lo quiero preguntar, que esas son preguntas que nunca se tienen que llegar a responder en ningún momento. A ver, tenemos aquí un bichillo. Un bichillo asqueroso y feo de narices, permitirme decirlo. Y, a ver, ¿esto qué es? Esta parte creo que no la he llegado a explorar. Oh, mirad, ahí está. ¡Dispensador de caramelos! ¡Oh, oh, oh! Perfecto, perfecto. Vale, creo que esto nos puede llegar a servir, ¿eh? Mirad, aquí tenemos dos caramelos. ¡Uh, tenemos varios caramelos! ¡Hermano! ¿Cómo puede ser que seamos más pequeños que unos caramelos, hermano? What the fuck? ¿En serio? Vaya locura, ¿eh? Joder, vale, me gustaría entrar... ¡Oh! Vale, perfecto. Hemos abierto la tapa. Y, a ver, vamos a intentar agacharnos. Entramos aquí. ¡Oh! ¡Qué guay, qué guay! Dios, me encantaría romper la menta fresca, tío. Pero necesitamos mejorar mi hacha, lamentablemente. A ver, a ver, a ver. Me gustaría, tío. ¿Dónde podemos encontrar sabía? A ver, ir a entrada. Líquido pegajoso e inflamable que segregan las raíces y las ramas caídas. ¡Oh! Vale, 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 vale. Las ramas caídas, ¿eh? Ojito. Ahí tenemos un detalle bastante importante. A ver, un momento. Por aquí tenemos varias ramas caídas. ¡Aquí tenemos sabía! Perfecto, perfecto. Vale, pillamos uno. ¿Y cuántas tenemos ya? A ver. Vale, tenemos una. Y necesitamos otra. Seguro que por aquí tenemos otra sabía. Un momentito. Vamos a mirar por acá. Ok, en esta rama no tenemos absolutamente nada. Pero a lo mejor en esta sí. Vale, vale. Un momentito, gente. Estoy empezando a recuperar bastante toda la... ¿Cómo decirlo? Toda la esperanza. A ver, un momentito. Voy a intentar tirar esto. Ok, no puedo tirarlo. El hacha no es del suficiente nivel. La verdad es que este hacha no me está haciendo bastantes favores ahora mismo, ¿eh? Me está haciendo bastantes pocos. Ahora que lo pienso. A ver, otra ramita. Otra ramita que esté caída. ¡Uh! Ah, mira. Ahí tenemos una mariquita. A ver. Un momentito. Ah, mira. Ahí estoy viendo. Perfecto. Vale, cuidado que hay hormigas. Aquí vemos unas cuantas ramas más caídas. Y a ver, seguramente haya algo de sabía por aquí. Ahí está. Perfecto. Ya estoy viendo una. Vamos, 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 gente. Ojito. Oye, por ahora el juego me está gustando bastante, ¿eh? Y eso que no he hecho realmente nada importante todavía. Ok, vale. Vamos a fabricarlo. Perfecto. Vamos a fabricarlo de esta manera. Y vamos a curarnos de una. Parece ser que todo lo hace de manera automática mi personaje. Un momento. Vale. Ahí está. Voy a pillar el ocho. Y nos curamos. Un momento. Ahí está. Creo que ya nos estamos curando bastante. ¿Qué? Un momento. Solo nos curamos esto. Fijaros, gente. No me he curado prácticamente nada. What the fuck. Joder. Y yo que pensaba que iba a ser mucho más fácil de conseguir. Eh, que me pasa, que me pasa, que me pasa. Vale. Parece ser que a veces, cuando cambio las expresiones del VTuber, el juego se empieza a rayar bastante. Así que bueno. Por ahora voy a mantener esta forma normalita. ¿Ok? A ver. De mientras voy a volver a mi base que está... Oh, iba. Me he alejado. Que flipas. Bueno, vale. Pues no pasa nada. Hemos descubierto la cosa esta de las mentas. Y ahora me gustaría saber cómo puedo fabricar un hacha mejorada. La verdad. Creo que por ahora no puedo hacerlo. Y creo que necesito también una... Como una mesa mejorada o algo así. A ver. Gota de zumo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mirad! ¡Mirad, gente! ¡Atentos! ¡Dios! Se me ha curado bastísimo la vida. ¡Uh! ¡Qué guapo, qué guapo! Dios, qué bonito. Vale. Me gustaría... A ver si le damos un golpe. ¿Vale? ¿Podemos llegar a tirar otra gota? La verdad es que no lo sé, ¿eh? ¡Hola! ¡Gotita! ¡Eh! ¡Eh! ¡Por favor! ¡Que hay un poquito de zumo! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Para nada! ¡Ay, maldita sea! Pues bueno, no pasa nada. Vamos a dejar ahí el paquete de zumo. Y vamos a seguir con lo nuestro. Con lo nuestro, nuestro. A ver. Por ahora me da a mí que está cayendo más o menos la tarde. Todavía tenemos un poquito de tiempo para seguir explorando un poco. Antes de... ¡Oh! Perfecto. Estamos descubriendo algo nuevo. Antes de irnos. ¡Ay, Dios mío! Mirad. Ahí hay una araña. ¡Fucking shit! ¡Fucking shit! Vale. Un momentito. Un momentito. Un momentito. Me voy. Me voy. Me voy de aquí. Me voy de aquí. Maldita sea. Me voy de aquí. Maldita sea. Menos mal. Menos mal que he puesto el filtro a arañas. Tío. Es que estoy segurísimo de que alguien también en el vídeo. De la gente que estáis viendo el vídeo. Se habría cagado bastísimo. ¿Ok? Muy bien. Un momentito. Desbloquear el láser obstruido. Vale. Parece ser que mis objetivos principales ahora mismo son observar qué está pasando con los láseres. Así que yo por ahora voy a volver. Lo tenemos justamente aquí al lado. Y voy a intentar mantenerme alejado. Ya que parece ser... No sé por qué. Creo que tenemos que centrarnos por ahora en mantenernos en esta zona. Y ya está. Ya que fijaros. Nos hemos alejado ligeramente. Y ya están empezando a aparecer bastantes peligros. Un poquito, un poquito chungos. ¡Oh! ¡Oh! Mirad, mirad. Vale, vale. Aquí tenemos un láser que está obstruido. Vale. No he llegado a fijar. No me he llegado a fijar en eso. Un momentito. Voy a intentar subir por acá. A ver. Tenemos una salida. ¿Ok? Vamos a meternos por aquí abajo. Perfecto. Y voy a intentar subir por acá. A ver. Target. Activate. Vale. Creo que no puedo activarlo de esta manera. A lo mejor. ¿Podemos mover esto? Me da a mí que no, ¿eh? Me da a mí que no. A ver. Tenemos... ¡Oh! Vale, ya lo pillo. Muy bien. Tenemos que quitar esta planta de aquí. Perfecto. Sin problema. La quitamos por acá. Y ¡hala! Vamos a intentar hacer que llegue directamente el láser. Perfecto. Muy bien. Ahora descubre cuál es la causa del debilitamiento de uno de los láseres. Ok. Tiene que ser algo relacionado con el poder, supongo yo. Ya es tarde. Debería construirme un refugio y dormir pronto. Ok. O sea, y dormir un poco. Ok. Vale. Un momentito. Antes de hacerlo, me gustaría revisar. ¿Vale? Vamos a venir por aquí. Y a ver este cable. Vale, vale, vale. Creo que tenemos... No sé por qué me da a mí que tenemos que colocar una batería. Ok. Vale. Antes de nada, vamos a venir por aquí. Y mirad, gente. Podemos construirnos un refugio. Vale. Vamos a construirnos el refugio más o menos por aquí. Ok. Un momento. Creo que puedo girarlo. ¿Puedo girarlo? A ver. Ahí está. Perfecto. Podemos girarlo perfectamente. Voy a ponerlo en un lugar más o menos bien ubicado. Como por ejemplo aquí. ¿Vale? Vamos allá. O... ¿Cómo? ¿Qué pasa? Ubicación destruida. Ah, vale, vale. Ya está. Perfecto. Ahora necesitamos hojas de trevor. ¿Cómo? ¿Hojas de trevor? A ver. Creo que esto nos sirve. ¿No? ¿No nos sirve? No. Creo que estas plantas no son las que necesitamos. A lo mejor las de trevor podemos encontrarlas aquí en pequeños laguitos. La verdad. A ver. Un momento. Sobre... Sorber agua apestosa. A ver. Bueno. Por ahora tengo que absorber este agua porque si no no voy a poder beber nada más. A ver. Voy a pillar esta planta por aquí y necesitamos encontrar trevores. Maldita sea, tío. Maldita, maldita sea. A ver. ¡Oh! Creo que a lo mejor podemos pillar un poquito de aquí. ¡Sí! ¡Perfecto! Aquí tenemos un trevor. Vale. Vamos a pillar esto por acá. Vamos a quitar esto. Muy bien. Pillamos una hojita. Dos hojitas. Y vamos a volver rápidamente para hacernos nuestro refugio de una vez por todas. Vale. Por ahora voy bastante bien de las estadísticas. Creo yo que no voy a tener mucho problema, por lo menos en lo que llevamos de partida. Así que vamos allá. Vamos a ver... ¿Cómo? Hoja de trevor. Dos. A ver si tengo dos, ¿no? ¿He recogido exactamente dos? Sí, exactamente. Vale. Voy a ponerme las por aquí. A ver. ¡Tres! ¡Ah, no! ¿Cómo que tres? What the fuck? Hermano. Pero si antes no me ponía tres. ¿Es cosa mía o antes no me ponía tres? Ay, Dios. Tengo que haber sido idiota. Bueno, no pasa nada. No pasa nada, gente. Vamos a pillarlo y vamos a tener mucho cuidadito. Ya que no sé por qué me da a mí el presentimiento de que puede venir una araña en cualquier momento, ¿eh? Tiene buen hocico. Vale. Ese es el bicho. ¡Oh! Vale, vale. No sé por qué me da a mí que esos bichos que tienen la nariz como súper larga no son 100% hostiles, ¿eh? Y eso que tienen la barra 100% roja. Pero bueno. Yo por ahora, si me pueden servir, ¿sabes? En plan, si no me hacen daño, yo por ahora no les voy a hacer nada. Vale. ¡Oh! Hormiga roja obrera. Vale. Parece ser que esta... Como que no me interesa matarme, ¿sabéis? Ok. A ver. ¿Puedo construir esto? Creo que necesito algo más además de esto. Lanza de guijarro. Ok. A ver un momentito. Vamos a observar. Puedo reubicarlo, pero no puedo cambiarlo. A ver. Vamos a colocarlo. Ahí está. Debería poder construirlo, ¿no? Mmm. Qué raro. No me deja... No me deja construirlo todavía. A ver. Vamos a venir por aquí. ¡Ahora! Vale. Perfecto, perfecto. Ya está. Muy bien. Ahora vamos a esperar un poquito más a que caiga la noche, ¿ok? Que quiero ver cómo se ve todo de manera más oscura. Y bueno... ¡Oh! Vale, vale. Un momento. No, no, no. Tengo una idea. Vamos a venir por acá. Ok. Vamos a dormir hasta la... No, vamos a fijar un punto de reaparición. Perfecto. Justo lo que quería. Ok. Si morimos, apareceremos directamente aquí, lo cual es una ventaja bastante buena. Puedes ver tu punto de reaparición si le damos al mapa. Ok. Supongo que será este esqueleto de aquí. Muy bien. Ok. Por lo menos ya podemos seguir un poquito más por la noche. Vale. Este rayo láser y este rayo de láser ya lo tenemos perfectamente. Ahora creo que tenemos que buscar alguna pila o algo así. Aunque quién sabe. A lo mejor podemos encontrar la pila justamente por aquí dentro de la consola, ¿eh? Voy a intentar mirar por aquí a los alrededores. Vale. No encuentro nada. Por aquí creo que... Eh... Supongo yo que no encontraremos la batería que necesitamos. Así que a ver. A lo mejor tenemos que buscar un poquito por fuera. A ver. Ojo a la hormiga. ¿Cómo? ¿Qué hormiga? No estoy viendo ninguna hormiga. What the fuck? ¿Qué está pasando? ¿Eh? Estoy escuchando moscas también, ¿eh? Estoy escuchando moscas. Vale. Mucho cuidadito. Voy a intentar llegar hasta esta zona, ¿vale? Oh. Vale. Voy a esquivar la hormiga. No me hace daño. Perfecto. Las hormigas son bastante majas. Así que yo por ahora no les voy a hacer absolutamente nada. Vamos a ver si puedo analizar algún recurso, ¿vale? Vamos a analizar, por ejemplo, esta. La cabeza de la hormiga. A ver si nos da información útil. ¡Oh! ¡Mirad! Perfecto, perfecto. Tenemos crafteos nuevos. Ok. Vale. Ah, vale. Ahora ya hemos subido de nivel a nivel 1. Por lo cual ahora podemos craftearnos un hacha de guijarro nueva. Y mirad. El martillo de guijarro también. Oh, perfecto. Vale, vale, vale. Supongo yo que la gracia del juego es ir analizando cosas nuevas que vayamos consiguiendo. Y así poder conseguir nuevos objetos. Fijaros en esto. Ahora hemos conseguido... Ahora podemos construir brazaletes de hormiga roja y rodilleras de hormiga roja y una porra de hormiga roja. Dios, hermano. ¿Cómo puede ser que no haya analizado esto antes? Soy idiota. De verdad. A ver, vamos a analizar esta planta también. A ver si nos da algún objeto medianamente interesante. Ah, bueno, bueno. La verdad es que no está nada mal. La verdad es que no está nada mal. Vamos a intentar... Oh, niveles de intelecto. Oh, mirad. ¡Qué guapo! ¡Mirad qué guapo! Podemos construirnos una armadura distinta. Oh, vale, vale. Por ahora vamos a dejarlo esto por aquí, ¿ok? Y vamos a volver rápidamente a nuestro refugio sin pensarlo dos veces. Que ya está cayendo 100% la noche. Ahora sí que sí. Mirad, aquí tenemos una mosca. Ok. Aquí torre de control. Jeje. Desquiero a sus intenciones. A ver. Vamos a venir por acá. Y ya está. Ahora sí que sí, gente. Vamos a dormir. A ver qué nos espera el día de mañana. Que no quiero arriesgarme a que me aparezca ninguna criatura rara. Pero eso sí. La siguiente noche la vamos a pasar toda entera sin dormir absolutamente nada. Os lo juro. Me voy a traer... ¡Ay, Dios! ¿Habéis visto el tamaño? ¿Habéis visto el tamaño del maldito jardín? Dios, hermano. Estaba gigantesco. Vale, vale. A ver. Vamos a buscar agua. Primero de todo. Vamos a buscar un poquito de agua. Y a ver. Tenemos que beber un poquito. Ahí está. Vale, bebemos. Perfecto. Tenemos que buscar agua limpia, claro. A ver. La cosa es que buscar agua limpia va a estar bastante complicado, me da a mí. No sé por qué. A ver. Por ahora vamos a continuar por este lado. Mientras buscamos agua limpia. Y a ver si así... Vale. Esta parte tiene como un poquito de agua en el suelo. Pero dudo bastante que sea agua limpia como tal. Yo por ahora voy a intentar buscar... A ver. A lo mejor podemos encontrar algo de agua aquí, en esta zona. ¿Sabéis? Vamos a venir directamente para allá. Y mucho cuidadito que aquí está la zona de las arañas, ¿eh? Mucho cuidado, mucho cuidado. Que pueden aparecer en cualquier momento. Voy a llevarme esta savia. Que al final me va a venir bastante bien. Voy a pillarme otra por acá. Y de hecho creo que con dos... Vale. Creo que con dos ya me podía hacer una venda. Así que me la voy a guardar. Y voy a utilizarla más adelante. Fijaros. Si pulso la letra X, puedo hacer como unos pequeños prismáticos utilizando mis manos. Dios mío, hermano. Qué gigantesca es mi casa, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué, tío? Es que no entiendo por qué me he hecho tan diminuto, la verdad. Me gustaría saberlo. Seguramente este juego tenga historia o algo así. Me pareció ver que tiene como cinemáticas o algo así interesante. Ah, ¿qué es esto? ¡Oh! ¡Dios! ¡Pegote de savia! ¡La madre que me parió! Esto lo podemos utilizar bastísimo, pero claro. Lo malo es que... Oh, oh. Eh, hola. ¡Eh, eh, eh, eh! Vale, vale. Espérate. Vamos a matar a este bicho. Ahí está. ¿Qué pasa, tontito? ¿Qué pasa? Pelusa de ácaro. Ok. Esto era un ácaro. What the fuck. Vale. Lo bueno es que son fáciles de matar. Al menos. Vale. Vamos a venir por aquí. Matamos a este. Vamos a pillarlo. Y luego vamos a analizarlos todos, ¿ok? A ver si podemos hacernos algo de armadura. ¡Eh, eh! No, chico. Oh, vale, vale. Esperad un momento. Mierda, mierda, mierda. No, 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 no. No, 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 no. Vale, no puedo pegar. Parece ser que me canso rápido. Vale. Acabamos con este. Lo recogemos. Vale, es que esto es un nido, coño. Vale, vale. No lo había pillado. Es un nido de ácaros. Entonces he literalmente golpeado el maldito lugar de mis enemigos. Lo siento, colegas. A ver. Tenemos que analizar brindna de hierba en el analizador de recursos. Vale, no sé si tengo brindna de hierba ahora mismo. Vamos a buscar puñado en hierba seca, fibra vegetal, tal, 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 tal. Y no, no tenemos nada. Ok. Tendremos que intentar buscar la... ¿Cómo se llamaba esto? Tenemos que intentar analizar una brindna de hierba. La cosa, claro. Es que ¿cómo la vamos a conseguir? Creo yo que puedo conseguirla más o menos si rompemos esto. Vale, cae por aquí. ¡Perfecto! ¡Exacto! ¡Justo lo que pensaba! ¡Muy bien, gente! ¡Muy bien, gente! Vamos bien, vamos bien. Ahora tenemos que irnos directamente al laboratorio. Que se encuentra más o menos por aquí. Así que vamos allá. All right. A ver. Tenemos que continuar para arriba. Vamos por aquí con mucho cuidadito. ¿Vale? Vamos a intentar no alejarnos demasiado. ¡Uh! ¡Fijaros! ¡Hola! ¡Qué guapo! ¡What the fuck! Vale, parece ser que por alguna razón el sol quema ciertas zonas del mapa. ¡Ostras, hermano! Está súper guapo, ¿eh? Y mirad. ¡Una pelota de béisbol! ¡Hermano! ¿Cómo puede ser que sea tan grande? Dios mío. Espera un momento. Espera un momento. Que los ácaros me están rodeando por todos lados. A ver. Vamos a pillar un poquito más de savia por aquí. Perfecto. Y ahí tenemos nuestro laboratorio. Vamos allá. De una. Sin miedo alguno. Parece ser que tendríamos que haber pillado... No. Creo que podemos pillar máximo cinco. Vale, vamos por aquí. Y a ver. Brina de hierba. Lo analizamos. Ahí está. Y a ver qué nos sale. Nos va a salir algo interesante. ¡Oh! ¡Espérate! Que podemos hacernos literalmente cualquier cosa para hacernos una casa con esto. ¡Oh! ¡Qué maravilla! Ok, ok, ok. Dios, ha sido maravilloso saber esto, ¿eh? Perfecto, perfecto, perfecto. Perfecto, perfecto. Muy bien. Vamos a buscar por aquí. Fabrica una mesa de trabajo. ¡Oh! Sí. Justo lo que quería. Justo lo que quería. Vale. Creo que por aquí podemos hacernos una mesa de trabajo. A ver. Venimos por acá. Silla. Cabeza roja. ¡Oh, mira! Lo podemos utilizar como si fuese un premio o algo así. A ver. No sé si puedo fabricarme la mesa de hierba. Vale, esta mesa de hierba creo que no nos sirve. No es como tal la mesa de fabricación. Aquí tampoco la encuentro. A ver, casco de hormiga, no sé qué tal. Aquí nada. Aquí tampoco. Vale. A ver, a lo mejor... ¡Ah! Mira, aquí, en la B. ¡Oh! ¡Oh! Perfecto, perfecto. Ya sé, ya sé. Muy bien. Vamos a colocarla cerca de donde está nuestra base. ¿Ok? Que está justamente aquí, al lado de la consola. Vamos a girar esto un poquito. Que la verdad es que este suelo no es 100%. No es todo lo plano que me gustaría que fuese. La verdad, no os voy a mentir. Pero igualmente vamos a colocarla más o menos por acá, ya que por ahora no tenemos ningún otro sitio en el que colocar nuestras cosas. Ahí está, perfecto. Vale, vamos a cerrar esto y vamos a construirlo. Que tenemos objetos de sobrísima. Vale. Ahora, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Ahora ya podemos construirnos esto. Pero necesitamos más partes de hormigas rojas. Y pelusa de ácaro, que solamente tenemos tres y necesitamos cinco. Así que vale. Mirad, gente. Voy a tener como objetivo ahora intentar construirme este casquito, ¿vale? Así que vamos para allá. Creo que me puedo... No sé si puedo anotarme. Vale, por ahora no puedo anotarme ningún crafteo para tenerlo a mente. Pero bueno, no pasa nada. Ya tenemos la cabeza de la hormiga roja. Que es lo que querían. Y también necesitamos ahora la parte de hormiga roja. Otra parte a secas. Así que a ver. Mira, aquí tenemos una hormiga roja. Perfecto. Ven para acá, amiga. Lo siento. Sé que no te gusta pegarme, pero tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo, de verdad. Vale, vale, un momento. Vamos a escapar, vamos a escapar, vamos a escapar. Ay, ay, Dios mío, Dios mío. Me persigue, me persigue. Ven para acá, ven para acá, amiga. Lo siento, lo siento, lo siento. De verdad. No, no, anda. ¡Está escapando! ¡No! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Maldita sea. Tío, no puedo pegar. Necesito un poquito más de energía. Vale, vamos allá. Hormiga, por favor. Ven aquí, ven aquí, desgaciada. Ven aquí, ven aquí. ¡Te voy a matar! Maldita sea, hermano. ¿Cómo puede ser que corra tan rápido? Vamos, vamos, ven, ven, ven. Hormiga, hormiga, hormiga. Dios mío, hay una araña. ¡Me cago en todo, tío! ¡Aaah! ¡Aaah, maldita hormiga! No puedo seguirla. No puedo seguirla. Si me pongo al lado de la araña, seguramente intente matarme. No puedo arriesgarme por ahora. Yo no me voy a enfrentar a ninguna araña, a no ser que tenga una buena armadura. De verdad. En el momento en el que tengamos una armadura, que la vamos a conseguir en este vídeo, me voy a enfrentar directamente con una araña. E incluso, mirad. Hasta incluso si consigo la armadura, me voy a quitar el filtro de las arañas para que se vean bien, ¿vale? Es una cosa que no quiero hacer ni de coña, pero bueno, da igual. Voy a ver si puedo conseguir hacerlo, ¿ok? A ver, otra hormiga, otra hormiga, por favor. Antes estaban apareciendo muchas hormigas. Tiene que aparecerme alguna por aquí cerca, segurísimo. A ver, hormiguitas, hormiguitas. Vale, de mientras voy a seguir buscando ácaros, que deberían estar por aquí cerca. Mira, de paso voy a pillar esto, ¿ok? Vamos a pillar estas setitas, que a lo mejor me sirven para regenerar un poquito de vida. Y a ver, tenemos por aquí... ¡Oh! Espera. Trágate, pete. Ahí está. Ok. Hemos comido un poco, pero no sé si esto me sirve mucho. Por si acaso... Vale, voy a ir con... ¡Uh! ¿Qué pasa? Vale, vale, vale. He conseguido bastante... He conseguido regenerarme bastante el hambre. Por ahora vamos bastante bien. Solamente necesito encontrar a las hormigas. A ver. Creo que por esta zona a lo mejor podemos encontrarnos alguna hormiguita, ¿eh? Vale. ¡Hormigas! ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenas! ¡Hola, señor! ¿Cómo está? Me gustaría preguntarle una cosa. ¿Ha visto alguna hormiguita por aquí? Me gustaría preguntarle, la verdad. ¿Hola? ¡Oh, mira! Me está escuchando. ¿Hola, buenas? Vale. Por alguna razón no me quiere hacer tanto caso como yo quiero hacerle a él, la verdad. A ver. Mira, aquí tenemos un ácaro. Perfecto. Parece ser que los ácaros van a por los bichos estos verdes, por alguna razón, ¿eh? A ver, un momento. Lo matamos. Perfecto. Nos lo llevamos. Y ya tenemos, creo que los tres objetos que necesitábamos, ¿no? A ver, tenemos cuatro. Sí, 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 sí. Tenemos. Muy bien. Solamente necesitamos matar a una hormiga más para que nos dé el último objeto que necesitamos. Cosa que yo supongo que la hormiga debería estar más o menos por aquí. Vamos. Pero es que es raro, ¿eh? Porque antes me he topado con 70 hormigas y ahora no me encuentro con ninguna. A ver. Eh, eh, eh. ¿Qué es esto? Ah, es una mosca. ¡Oh, mira! Se está mojando. Se está mojando un poquillo. Vaya, qué curioso. Parece ser que las moscas en este mundo no son tan, 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 tan pesadas como en el mundo original. Ay, menos mal, porque si yo de verdad ya querría matar por completo cualquier ser vivo de este maldito juego. A ver, por si acaso voy a pillar esto por aquí. Parece ser que todavía tengo muchos usos del hacha, ¿eh? Así que voy a aprovecharlo. Me voy a llevar esto. Por ahora las voy a dejar más o menos cerca de la base, ¿ok? Quiero tenerlas más o menos a mano. Así que las vamos a tirar más o menos por aquí. Perfecto. Ahora volvemos y a ver. Hormiguitas. Supongo yo que a lo mejor en el futuro podemos construirnos una especie de trampa o algo así para poder capturar a todos los... ¿Cómo decirlo? A las hormigas rápidamente, ¿sabéis? Puede ser que podamos conseguirlo. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡He visto una maldita hormiga! ¡He visto una maldita hormiga! Que de hecho creo yo que está justamente al lado... Mira, mira, mira. Está consiguiendo comida. Perfecto. ¡Ven pa' acá! ¡Ven pa' acá! ¡Desgaciada! ¡Desgaciada! Vale, vale. ¡Nos vemos! ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Vaya! ¡Vaya golpe! ¡Vaya golpe! ¡Vaya golpe! ¡Ahí está! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Jorge! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¡Tonta! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Ha venido su amigo! ¡Oh! ¡Ha venido su amigo! ¡Ha venido su amigo! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ay! ¡Corre! 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 ¡No puedo contar esta! ¿O sí? No puedo. No, 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 no. A ver. Espérate. Un momento. Tengo que ver el objeto. Vale. Tenemos partes de cuerpo de Omega. Ay, no sé si me será suficiente. Vale, voy a intentar matar a esa desgaciada. Ay, Dios. ¡Desearme suerte, gente! Creo yo que a lo mejor puedo llegar a morir, ¿eh? O sea, que se lo voy a intentar. ¿Vale? ¡Hormiga! ¿Dónde estás? Desgaciada. Oh, mira, se está yendo. Se está yendo. Vale, creo que me ha tenido un poquito de miedo. Voy a darle tres golpes, ¿vale? Y después de ahí corremos. Ese es el truquito. Mierda. Hay dos. Hay dos. Vale. Vamos a esperar a que se vaya esa. Y vamos a matar a esta. ¿Hola? ¿Qué tal? ¡Pumba! 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 Vale, nos vamos, nos vamos, nos vamos. ¡Ah! ¡Capulla! ¡Me ha atacado! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Matada! ¡Matada, matada, matada, matada! Ya tenemos los objetos que queremos. Base, ¿ok? Que está por aquí. Que está por aquí. Voy a intentar no perderme demasiado. Que si no, cualquier bicho infraganti me pilla de una. Ok. Ya estamos por aquí. Muy bien. Hemos llegado a nuestra base de manera súper rápida. Que fijaros, el mapa es gigantesco, ¿eh? El mapa es gigantesco. Me gustaría llegar en algún momento a este estanque. De hecho, mirad. Uno de mis objetivos del vídeo, ¿vale? Del vídeo de hoy. Vas a intentar llegar a este estanque, ¿vale? Que no sé si es un estanque o una piscina, la verdad. Pero bueno. Vamos a verla después, ¿vale? Más adelante, después de que terminemos. Lo que tenemos que hacer ahora. Después de hacernos la armadura y todo eso. Vamos a ir directamente al maldito estanque. A verlo. Y por supuesto, después de matar a esa asquerosa araña. Así que vale. Eh, pelusa de ácaro. Vale, necesito cinco. Entonces todavía no tengo los objetos que quería. A ver, necesito buscar un ácaro. Los ácaros por lo menos se pueden encontrar bastante más fácil. Solamente tengo que caminar un poquito. Y fijarme bien. Eh, ya estoy escuchando uno. Ya estoy escuchando uno. Vale, vale. Atentos, gente. Atentos, gente. Vale. Por aquí cerca se encuentra un ácaro. Y lo he escuchado. ¿Dónde? Mira. Oh, mira. Una concha. Una concha de caracol. Por si acaso no me voy a acercar. Supongo yo que los caracoles no me hacen absolutamente nada. Pero yo por si acaso me voy a dejar. Ah, ah, ah. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Ah, no, no. Este bicho no es. A ver. Me ha parecido ver un ácaro. No sé vosotros, pero me ha parecido verlo. A ver. Oh. Oh. ¿Qué está pasando? ¿Estáis escuchando eso? Se escucha como un surgido bastante raro. A ver. Oh. Se está moviendo algo en la tierra. ¿Qué es eso? Se está moviendo algo en la tierra. Espérate. Vale, vale. No sé si debería acercarme a eso, eh. No sé si debería acercarme a esa aberración de la naturaleza. Oh. Madre mía. Hay varias criaturas caminando debajo de la tierra. ¿Qué puede ser, tío? ¿Serán ácaros? No creo, ¿no? Mmm. Me gustaría poder sacarlas. Pero no sé si hay alguna manera, la verdad. Si alguno de vosotros sabe cómo sacarlas, por favor, ponedlo por los comentarios. Me gustaría saber esa información, la verdad. Este juego me está interesando mucho más de lo que pensaba. De hecho, llevo un buen rato súper tenso, la verdad. Ya que este juego me está poniendo bastante en mis límites. Ah, ok. ¿Vale? Hemos descubierto una nueva zona. ¿Vale? Creo que a lo mejor por aquí podemos buscar agua limpia. Eh. Vale, tenemos una araña. Hay una araña por ahí. Todavía no vamos a acercarnos. Todavía no vamos a acercarnos. Hasta que no tengamos la armadura buena, no nos enfrentamos a ninguna araña. ¿Ok? Recuerda... ¡Oh! Vale, vale. Vale, vale. Este bicho suele ser perseguido por ácaros. Así que vamos a intentar seguirlo, ¿ok? Vamos a intentar seguirlo todo lo que podamos. A ver. Bueno, pulgón. Lo siento. Si te quedas quieto, yo no puedo hacer nada. Amigo. Yo no puedo hacer nada. No sé si me podré comer la carne del pulgón, la verdad. Voy a ver... Voy a intentarlo. Vamos a comernos esto. Ah, bueno. Espera un momento. A lo mejor me puedo comer la salvia. ¿Sabes? Voy a intentarlo. Voy a intentarlo. ¿Vamos a comernos esto? ¿Puedo? No, no puedo comérmelo. Ay, maldita sea. Bueno. Vamos para allá. Ay, no, 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 no. Me está infectando demasiado. Nada, nada, nada. Nos vamos, nos vamos. A ver. Vamos a buscar a un maldito ácaro. ¿Eh? ¿What the fuck? ¿Qué? ¿Me he muerto? No. Espérate un momento. Oh, qué desgraciada. Vale. No. Le ha cagado. Espérate. Ay, he perdido muchas cosas. He perdido muchas cosas. A ver. ¿Dónde hemos muerto? ¿Me lo pone? Sí, hemos muerto aquí. Oh, my God. Vale, vale, gente. No os preocupéis. Voy a volver a por la mochila, ¿vale? De mientras voy a ver si me encuentro alguna, Caro. Ok, gente. Estoy ahora mismo al lado de la mochila, pero me he encontrado ese bicho bastante raro. Daros cuenta de eso. No sé por qué. Me da a mí que es como una especie de pulga o algo así. No sé. Por ahora voy a intentar no acercarme a esa clase de pichos. Y a ver, ¿dónde está mi mochila? Debería estar más o menos por aquí. A ver. Vale, la tenemos acá. Acá, acá, acá. ¿Dónde está? A ver, es que he pegado un salto justamente por esta zona. Así que debería estar por aquí. Pero no la encuentro. ¿Vale? Ahí está. Vale, vale. Ya la he encontrado, ya la he encontrado, gente. Ya la he encontrado. Perfecto. Muy bien. Recuperamos nuestras cosas. Ahora, claro. Mientras he venido por aquí, he intentado buscar algún ácaro. Y no he encontrado absolutamente nada. Eso es lo malo. Pero bueno. Por si acaso, yo creo que a lo mejor la cosa es que los ácaros en esta parte no aparecen 100%, ¿sabéis? Creo que los ácaros no llegan a aparecer en zonas de este estilo. A lo mejor lo que pueden llegar a aparecer en una zona más por aquí, que recuerdo yo que me han salido. Así que vamos a ir para allá, ¿ok? Vamos a ir para allá. De mientras vamos a ir a buscar poco a poco. Y a ver, tengo una ligera idea. Me gustaría llegar a subir a una planta. He visto que es algo que se hace bastante en este juego. Así que vamos a intentarlo. Vale, vamos a quitar esto para acá. Esto para acá. Venga, fuera. A tomar por saco. Perfecto. ¡Uy, uy! Uy, un momento. Que me caigo. Vale, ahí está. Vamos a intentar saltar. Ahí está. Madre mía. ¡Qué locura, hermano! ¡Qué locura! Y no estamos viendo prácticamente nada, ¿eh? Es que mirad. ¡Dios! ¡Qué guay! ¡Qué guay! Me flipa, tío. Me flipa el mundo. Ahí tenemos hasta incluso una pequeña cabaña, ¿eh? Y mira, tenemos un pequeño jardín, una bicicleta, una... ¡Uy! Una canasta y todo. ¡Hala! ¿Y esa cosa? Parece ser que está tirando como un gas venoso o algo así, ¿eh? Ojito, ojito, ojito. Que como el gas se empieza a expandir por todos lados, a lo mejor nos llega a matar o algo así. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Uy, yo por si acaso voy a ir bajándome, ¿vale? Y voy a utilizar las manos... ¡Opa, opa, opa, opa! Voy a utilizar las manos, ya que... Fijaros en esto. Puedo marcar pequeños puntos a los lugares a los que quiero ir. Cosa que está bastante guapa. Así que... ¡Eeeh! Vale, un momento. Voy a intentar subirme por acá. Ahí está. Vamos a marcarnos, por ejemplo, ir hasta allí, ¿ok? Que creo que me pilla más o menos... Exacto. Me pilla más o menos a donde quiero ir, de manera normal, ¿sabéis? Donde voy a poder buscar los ácaros. A ver, aquí tenemos agua. No sé yo si es 100% limpia. Voy a intentar conseguirla de manera rápida. Por aquí, ¿vale? Perfecto. Y a ver. Es apestosa. Oh, sí, es apestosa. Vale. Pues entonces por ahora no me sale rentable, de verdad. Yo por ahora voy a continuar por acá. Este bicho no me está haciendo ni caso. Menos mal. Como se ponga un poquito tonto voy a tener que reventarlo a hostias. Sin pensármelo ni una sola vez. Y por alguna razón una planta ha salido en medio de una roca. Bueno, no sé. Magias del microuniverso. ¿Cómo podría llamarse un mundo que está hecho 100% de seres diminutos? Micro... Uh. Mirad, mirad. Ahí tenemos a la araña. Vale. Con mucho cuidadito vamos a ir por aquí. Que todavía no nos vea. Y a ver. Por aquí tenemos la consola. Debería haber un ácaro por aquí, tío. Si antes me los he encontrado. Antes me los he encontrado. Esa es la desgracia. Antes me los he encontrado de manera súper fácil. Y ahora mismo me está costando bastísimo. Mirad, de hecho se me ocurrió una idea. Voy a seguir a las hormigas. A ver a dónde van. ¿Ok? Creo yo que las hormigas no las molesto si no las llego a atacar. Así que por ahora voy a hacer como que soy una hormiga más. ¿Sabéis? Al final tenemos el mismo tamaño. Somos colegas. Somos colegas. No pasa nada. Uy. Vale, vale. Sí que es cierto que la araña no quiero tocarla. No quiero verla. Ok. Va a esta zona. Uh. ¡Oh! ¡Es un hormiguero! ¡Uh! ¡Hemos descubierto un hormiguero! ¡Qué guapo! A ver. Oh, mira. Están llevando comida. ¡Qué guapo! Vale, vale, vale. Eh, guerrero. Guerrero. No, no, no. Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. Lo siento, hormiga. Lo siento, hormiga, soldado. Lo siento. Lo siento. No quería molestar, de verdad. No quería molestar, lo siento. Me he acercado demasiado. Me he acercado demasiado. Lo sé, lo sé, lo sé. Lo sé, lo sé. Me he acercado demasiado. Y no debería haberlo hecho. ¡Ay, Dios mío! ¡Que arranca! ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! Dios mío, Dios mío. No sé a dónde me he metido, gente. No sé a dónde me he metido. Vale, vale. Menos mal, menos mal. Ya no me está haciendo caso. ¡Ay, Dios mío! Joder. ¡Qué miedo me ha dado! ¡Qué miedo me ha dado el bicho asqueroso! De verdad. A ver, a ver, a ver. Madre mía, tío. ¿Cómo puede ser que me esté encontrando a bichos que... A ver, realmente la hormiga esa no me ha doblado el tamaño, que es lo que iba a decir. Pero sí que es verdad que... Joder, hermano. Que ya se me están dando las moscas. Sí que es verdad que estaba muy dispuesta a arrancarme los órganos de una, ¿eh? No se lo ha pensado dos veces. Ha sido acercarme un poquito y ha venido directamente a mí. Y eso que solamente quería ver el interior del hormiguero, para ver si podía tirarles un poquito de comida, ¿eh? Fuera coñas. Esta vez no he ido con ninguna mala intención. Y ahora sí, el pibe ha venido directamente a matarme sin ningún tipo de respeto. Que a ver, yo obviamente no tendría respeto por él, o sea... A ver, si es una batalla de vida a muerte, yo obviamente voy a ir por mi lado. Yo no voy a dejarlo vivir por la cara. Pero sí que es verdad que, a ver, de primeras no he ido a matarlos, ¿sabes? No sé por qué se ha enfadado tanto conmigo. A ver. Ácaros, ácaros, ácaros. Maldita sea. No estoy viendo nada. ¿Eso qué es? Ese bicho parece ser... Vale, vale, es una mini araña. Es una mini araña, la madre que me parió. Ya decía yo. Madre mía. Dios, no puedo encontrar algo normalito. No puedo encontrar algo normalito, por favor. Solamente unos ácaros. Solamente unos ácaros. ¿Vale? Hemos descubierto algo nuevo. Vale, creo que sería lo mejor poner... ¿Eh? 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 ¿Es eso lo que creo que es? No. Mierda. Hay una maldita araña ahí. Vale. Amenaza detectada. ¿Dónde? ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Quíera de araña! No, 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 no. Como despertamos a la araña, como despertamos a la araña, me cago en todo. Vida por mí, fijo. ¡Dios mío, cómo se mueve! ¡No! ¡Desgraciadas! ¡Moriros, moriros, moriros! ¡Hermano, son todos resistentes! ¡Son súper resistentes! ¡Hermano, si son resistentes las crías, imagínate el bicho! ¡Imagínate el bicho! ¡Ay, Dios mío, no, no, no! Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento Lo siento por haberos muestrado No era mi plan, no era mi plan, de verdad No era mi plan para nada La madre que me parió, la madre que me parió ¿Por qué me pasan estas cosas, de verdad? ¿Por qué me pasan estas cosas? Vale, vale, necesito un poquito de zumo Necesito un poquito de zumo ¡Ay, Dios mío, qué bueno, qué bueno! Vale, gente, mientras buscamos ácaros y aparecen y no aparecen Vamos a hacer otra misión que tenemos ahora mismo Arriba a la izquierda, ¿vale? Que es analizar uno de los tréboles que hemos pillado Que he recogido ahora mismo, mientras estaba caminando Y tenemos que analizarlos en la máquina esta Para analizar cosas A ver si me puede dar un poquito de nivel A ver, estos bichos los persiguen los ácaros, tío Los llevo siguiendo un buen rato, pero todavía no me han mostrado nada importante Así que yo por ahora voy a pasar bastante de ellos La verdad Yo por ahora voy a pasar porque es que si no me están aportando nada Yo no debería acercarme a ellos Solamente van a ser un mar de peligros Me da a mí, no sé por qué Porque intento perseguirlos y de repente me topo con una araña gigantesca Más grande que toda mi casa, te lo juro A ver, si no recuerdo mal Aquí está el laboratorio, perfecto Aquí está el laboratorio que estábamos buscando Ok, vale, vamos a meternos Y vamos a analizar las hojas de trébol Ahí está Analizamos A ver qué encontramos Espero encontrar algún objeto interesante Vale Cesta Mesa de tréboles Y fibra vegetal A ver, está bien La verdad está bien Pero no es lo que quería No es lo que quería ahora mismo Entre todas las cosas que me gustaría tener Esta es de las que menos La verdad Oh, oh A ver Oh, vale, vale Tenemos que fabricar una parte de armadura Pero claro Por lo menos podemos hacernos esto, eh Podemos hacernos una parte de armadura Ojita, ojita Estoy empezando a recobrar bastante Estoy empezando a recobrar bastante el espíritu Mira, para esto solamente me queda un es Eh, un... ¿Cómo se llama? Un... Una pelusa de ácaro Pero, de mientras Podemos intentar conseguir las hojas de tréboles Y conseguir la pechera de trébol, eh Ojito, no es mala idea Vale, vale Vamos a ir directamente a por unos cuantos tréboles A ver si podemos construirnos por lo menos una pieza de armadura Ya que la parte de la cabeza de armadura que quería hacer con la hormiga Me está costando mucho más de lo que debería A ver, cuidadito Vale, vamos a saltar por aquí Perfecto Vamos a pillar este trébol por aquí Muy bien Y a ver, ahora mismo me falta Cuerda rudimentaria La cuerda rudimentaria No sé cómo podemos hacer exactamente Necesitamos fibra vegetal Ok, y la fibra vegetal se conseguía aquí y aquí Muy bien, ya está Ya la tenemos Y ahora creo que puedo construirme Ah, no, necesito tres Necesito tres Vale, vale Un momentito Vamos a venir por aquí Vamos a esto Y vale Necesitamos un poquito más A ver Vamos a pillar esta por aquí Creo que debería haber otra por acá en el suelo Perfecto Oh He escuchado un bicho Vale, he escuchado un bicho Pero no Creo que no es un ácaro Creo que no es un ácaro Vale, venimos por acá Pillamos esto por aquí Perfecto Y creo que con esto Ya tenemos bastante Para poder hacernos varias Vamos a fabricar Una, dos, tres Ahí está Y ya podemos hacernos la armadura ¡Perfecto! Ya nos podemos hacer la armadura Aunque eso sí Tenemos que hacernos en la mesa de trabajo Así que vamos de una Muy bien, gente Primera pieza de armadura Conseguida Ahí está Muy bien Vamos a colocarla Por aquí ¡Pumba! Ojito, ojito No nos queda nada mal, ¿eh? Ya empiezo a notar un poquito de fuerza En mi cuerpo Ahora ya me siento mucho más seguro De hecho Ok, a ver Vamos a... Esto lo he dejado antes Anteriormente aquí Y mira Aquí tenemos a una hormiga Me gustaría poder regresar Al punto en el que nos hemos encontrado El mar este de Sabia ¿Sabéis? ¿Ok? Directamente sí que habían... Sí que habían ácaros Porque supongo yo que sería su nido O algo así Así que se me ha ocurrido una pequeña idea Vamos a intentar hacer la misma estrategia de antes De subirnos en un punto muy alto E intentar visualizarlo todo de manera correcta ¿Ok? Vamos a venir por acá ¡Uy! Vale, que me... Casi me parto La cabeza Un momento No sé por qué los bichos estos hacen sonidos tan raros La verdad A ver Venimos por acá Eh, eh Voy a intentar saltar Molaría poder saltar encima de una de estas setas La verdad Creo que de hecho puedo Voy a intentarlo Ahí está Perfecto Ojito, ojito Nada mal, nada mal Vale Saltamos ahora por aquí encima Y vale Ya estamos viendo bastantes cosas, ¿eh? Incluso, fijaros Parece ser que por aquí tenemos un telescopio O algo así Ah, no, vale Estos son los que nos dan los láseres Vale A ver Ahora lo chungo Es intentar buscar un punto Medianamente bueno Para poder buscar el tronco en el que se encontraba la savia A ver Vamos a utilizar las manos prismáticos Ahí tenemos pintura Tenemos la puerta de la casa Que supongo yo que podremos entrar a nuestra casa en cualquier momento Pero a ver Vamos a mirar fijamente ¡Ah! Vale Creo que es aquí Gente, creo que es aquí Vale, voy a apuntar Voy a apuntar Y vamos a intentar ir de manera muy cautelosa ¿Vale? Muy cuidadito Con mucho cuidado Ya que creo yo que si caemos de una altura muy grande Podemos llegar a hacernos mucho daño Así que ahí está Vale, perfecto Llegamos al suelo sin ningún tipo de problema A ver Vamos con cuidado Que en esta zona también he visto que aparecen muchas, muchas, muchas arañas Vale En este lugar me suena que hemos estado anteriormente La verdad Me suena bastante Pero ¡Oh! 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 Creo que ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Vamos! Perfecto Voy a apuntarlo ¿Vale? Voy a apuntarlo por aquí Y vamos a ver Aquí Estoy escuchando a Karos, ¿eh? Estoy escuchando a Karos, gente Perfecto Los tenemos por aquí Solamente necesito matar a uno ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Akarito! ¡Akarito! ¡Niño mío! Vale, espérate Vamos a pillar ¿Hola? ¿Hola? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, chiquitín? ¿Cómo estás, chiquitín? ¡Te voy a reventar! ¡Ven acá! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Oh, sí! Justo lo que quería ¡Muy bien, gente! Ahora ya tenemos los objetos perfectos Para poder craftearnos la siguiente pieza de armadura Y con eso creo yo que ya podríamos irnos a enfrentar A una maldita araña Lo más seguro es que muramos de una manera súper trágica Pero me da igual Ahora mismo solamente me quiero enfrentar Si veo que voy a morir de una manera muy estúpida, ¿vale? Voy a salir corriendo como un maldito idiota, de verdad Voy a salir corriendo Pero vamos, si es que no os lo vais ni a esperar Voy a ir a una velocidad que Sonic me va a tener una envidia Que vais a flipar Espera un momento, voy a saltar por aquí Perfecto Y a ver La masa de trabajo la teníamos más o menos por acá A ver, también molaría echarnos una buena siesta ¿Sabéis? Para poder recuperarnos un poquito nuestras estadísticas A ver, he escuchado una mosca por aquí cerca Por suerte las moscas no son... no molestan Así que venga Vamos allá Me molaría craftearme esto pero son objetos muy complicados Así que por ahora vamos a hacernos el casco de la hormiga roja Ahí está, perfecto Justo lo que quería Vamos allá Cabecita Pumba, 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 pumba Perfecto A ver, molaría hacernos otra parte del cuerpo Y de hecho sí, que nada dices Vamos a hacerla, vamos a hacerla Podemos hacerla de manera súper rápida Así que no hay problema Vale Tengo varias hojas Ah, no, no, no No tengo hojas Vale, no tengo hojas de trébol No pasa nada Vamos a ir a recogerlas, ¿ok? Creo que teníamos hojas de trébol Más o menos por aquí cerca Más o menos por acá A ver ¿Eso era un bicho? ¿Eso era una araña? Creo que no Creo que no era Que no era una araña Por suerte A ver, los tréboles Aparecen justamente Al lado del agua Aquí los tenemos Vamos a pillar Esto por aquí Pillamos tres Perfecto Y pillamos otras tres Muy bien A ver Fabrica una antorcha Y equípatela Vale Podemos hacernos una antorcha, ¿eh? A ver, ¿dónde está? Creo que tenemos que hacernos Una antorchita Más o menos Por acá A ver Muro Esto no es Esto no es Y esto Ah, bueno Este es el premio Que estábamos viendo antes Pero no No me interesa todavía Me gustaría ver Creo que solamente Podemos hacerlo En la mesa de trabajo A ver Vamos a pillar Un poquito de savia También por acá Vamos a irnos directamente A la mesa de trabajo ¿Ok? Antes de continuar Vamos a dormir la siesta O bueno Dormir toda la noche De hecho Y vamos allá Sin pensarlo Luego la siguiente noche Si nos pilla bien Vamos a intentar pasarla Toda entera, ¿vale? Por ahora Bueno, no Bueno, no No, no, no No, me voy a atrever Me voy a atrever Vamos a pasar toda la noche Sin miedo a alguno Sin miedo a alguno Gente, sin miedo a alguno Que estamos aquí Para enfrentarnos A cositas chungas A ver Martillo Antorcha Aquí está Necesitamos una rueda Una cuerda Y para eso necesitamos Fibra vegetal Tenemos bastante suerte Creo yo Ya que tenemos un poquito De fibra por aquí Y un poquito de fibra Por acá Perfecto Justamente lo que quería ¿Vale? Por ahora están viniendo Los bichos normales Así que no hay mucho problema Vale, necesitamos tres A ver Tenemos otra por aquí Aquí está Perfecto Justo lo que querían Vamos a venir por acá Lo crafteamos Y muy bien Ahora vamos a ir A hacernos la antorcha Necesitamos esto Vale, necesitamos otra Vale, perdón, perdón, perdón Perdón, gente Perdón, gente He fallado He fallado Usted fallado Usted fallado Usted fallado Usted fallado, mi gente Ahí está A ver Otra más, por favor Debería haber alguna Por aquí en el suelo Segurísimo A ver Solamente es cosita de buscar Y aquí tenemos varias Voy a pillar, ¿vale? Voy a intentar aprovechar Siempre que pueda Pillar todos los objetos Que vean en el suelo Y aquí estoy viendo Que al final Me van a terminar sirviendo Muchísimo, la verdad Por ahora me voy a pillar Esta de aquí Creo que no puedo pillarme Mucha más Me estoy agotando Bastante la energía Así que vamos a venir Por aquí Perfecto Nos ponemos al lado De esto De la mesa de trabajo Y vamos a hacernos Otra, otra Ahí está Perfecto Ya podemos Ya podemos hacernos La antorcha, ¿verdad? Exactamente Justo lo que pensaba Vale Voy a equiparme La antorcha por aquí Vamos a ponernosla En la mano Oh, mano de apoyo Esto significa Ah, justo lo que pensaba Muy bien Vamos a tener la antorcha Todo momento En nuestra manita Así que Me da a mí que la noche Ya no va a ser un problemita Gente Ya podemos pasar toda la noche De manera perfecta Aunque claro Aún así tenemos que tener Mucho cuidadito Vamos a ver Ahora tenemos que hacernos esto Ah, cierto No la he llegado a hacer A ver Necesitamos dos Ah, bueno, espera Creo que puedo castearla rápido ¿Verdad? Es efectivamente Ya está, ya está Ok, ok, gente Pues ya está Ya podemos hacernos la armadura Ahí está Me la voy a colocar por aquí Y ojito Ya vamos preparados Para enfrentarnos A una maldita Araña del diablo Así que venga Vamos allá ¿Estáis listos, gente Para morir de una manera Asquerosamente estúpida? De una manera que Nadie en el mundo Debería hacer Porque yo sí Porque yo sí Venga, vamos Sin miedo, sin miedo Encima de noche Para que nos caguemos Para que nos caguemos En los pantalones A ver Este bicho No es la araña Ahora mismo Os lo juro Estoy cagado de miedo No, lo siguiente Ahora mismo Me estoy muriendo Pero da igual Da igual He hecho una promesa He hecho una promesa Y vamos a cumplirla Sí o sí Me cago en todo, tío Qué miedo Es que estar de noche La verdad es que no me da Ninguna gracia La verdad es que no Vale Estoy escuchando sonidos Bastante grandes Bastante grandes Para ser de una criatura Normalita A ver Hola Por ahora No estoy viendo Ninguna araña Oh Estoy viendo Pequeños Rollos De electricidad Ok Mira Incluso tenemos ácaros Por aquí Vale Me gustaría pillarlos Al menos un poquito Perfecto Hemos venido por la espalda Y los hemos matado de una Ah, mira Ah, es que están debilitados Vale, vale Se habrán hecho daño Por el cable A ver Cuidadito Están viniendo a por mí Están viniendo A por fucking me Ahí se ha quemado otra, eh A ver Arañas Arañas ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis, arañitas? Me estáis dando mucho miedo La verdad Ahora mismo me gustaría Hacer de todo Menos enfrentarme a vosotras Pero lo he prometido ¿Y esos bichos qué son? What the fuck Vale, creo que no son Bichos, de hecho Son como plantas raras Ay, Dios mío ¿Quién sabe? A lo mejor las arañas Aparecen solamente de día, eh ¿Quién sabe? Yo por ahora voy a continuar Vale, vale Si no recuerdo mal Creo que por aquí abajo Había una araña Durmiendo Voy a venir por acá Con mucho cuidadito Y si escuchamos Una especie de rugido Un ronquido Eso significa que tenemos A la araña cerca Vale Vamos a ver Oh What the fuck Vale He escuchado una cosa Bastante tétrica No os voy a mentir Muy bien Vale, vamos allá Vamos a meternos No quería meterme aquí La verdad Ah, mira Es verdad Aquí es donde he aparecido Al principio Lo cual significa Que aquí arañas no hay Las arañas deberían estar Más o menos Por este lugar Más o menos Creo yo Es bastante raro Que antes nos hayamos Encontrado tantas arañas Y ahora no nos estemos Encontrando ninguna Es bastante raro Ahora que lo pienso Supongo yo que será Más que nada Por las horas Y mira Estoy escuchando Hasta un pájaro Vale Se me ha ocurrido Una idea gente Me da a mí Que las arañas No aparecen de noche Supongo yo Que dormirán De alguna manera Así que vale Vamos a ir Ok Vamos a dormir No, no Quería hacerlo de noche Pero Por si acaso Vamos a ir de día Ok Lo siento De verdad Me gustaría haberlo hecho De noche Pero Me da a mí Que el juego No me quiera ayudar Vale Vamos a dormir Y vamos a aprovechar Para ver un poquito más El mapa Que me interesa A ver si hace de día Y a ver que tenemos por acá Mirad Esta es la zona En la que quiero ir después Esta es la zona En la que quiero ir Vale Ahora que ya vemos todo Mucho mejor Voy a venir por acá Y voy a quitarme Bueno A lo mejor Bueno claro Es que la antorcha Se va gastando Vale Por ahora no me voy a quitar La antorcha Ok La voy a llevar a mano Así de manera Super super normal Y vamos a ver Vale Si no recuerdo mal Por esta zona Si que había arañas Vamos a venir directamente Ok A ver Arañitas Ya deberían aparecer Ya se ha hecho de día Ya deberían estar despiertas Ahora deberíamos atraerlas De alguna manera Mirad Por aquí No había arañas Recuerdo Era más por la izquierda Era más por la izquierda ¡Oh! ¡Agua limpia! ¡Agua limpia! ¡Agua limpia! Vale, vale Un momento Un momento Un momento Quiero pillar a Quiero pillar a Quiero pillar a ¡Oh! Sí, sí, sí ¡Oh! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Por favor! ¡Qué maldita maravilla! De verdad ¡Ay! Me ha refrescado entero Esto lo estoy diciendo Más que nada Porque me gustaría Tomar agua ahora mismo La verdad La verdad Hace una calora Ahora mismo en España No tenéis ni idea No tenéis ni idea Del calor que hace A ver ¡Oh! Vale, vale, vale Aquí está Mira, gente ¡Uh! Aquí hay Aquí hay criaturas Moviéndose por la noche Y moviéndose Bajo tierra ¡Aquí está! Vale, vale Este sitio lo hemos encontrado antes Aquí estaba durmiendo una araña ¿Verdad? Fijaros Debería aparecer por aquí ¿No está? ¿Has aparecido? ¿The fuck? Ah, pues se ha ido la araña Y eso que estaba durmiendo antes ahí, eh ¿La habéis visto? ¡Vamos! ¡Eh! Vale A lo mejor Podemos encontrarla Más o menos por aquí ¡Oh! 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 ¡Oh, mira! Vale Cría de araña Cría de araña Eso significa que tenemos las arañas Por aquí cerca, eh Eso significa que la araña Está por aquí cerca Vale, por si acaso Voy a matarla Ahí está, ¿vale? Vamos a alejarnos Con mucho cuidadito Ahí está Vale Vale, vale, vale Las crías vienen desde aquí, eh Así que significa que la araña Se tiene que encontrar por aquí cerca Vale Cuidadito Vale, voy a defenderme He descubierto que tengo un botón Para defenderme Vamos 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 Muerte 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 Fibra de araña Fibra de araña Hemos descubierto algo nuevo Vale, la cría está A tomar por saco Lo siento Pero te has metido conmigo Y ya no soy tan débil como antes Ya no soy tan débil como antes Tontito ¿Qué pasa? Lo siento mucho Pero os habéis enfrentado Contra la calabaza equivocada Aunque eso sí A lo mejor viene vuestra madre Y me revienta bastísimo ¿Vale? El bravo aventurero Dio un paso al frente Y se acercó a la entrada De la siniestra cueva Uh, vale Esta es una cueva de arañas, tío Esta es una cueva de arañas Cien por cien La madre que me parió Me gustaría encontrar una Una araña en el exterior La verdad Uy, uy, uy No, no, no No me meto ahí ni de coña Lo siento mucho Lo siento mucho Yo me quiero enfrentar a una araña Pero no soy psicópata O sea, no soy idiota ¿Sabéis? No me quiero encontrar de repente Con un bicho Que me mira 50 metros Que tenga una cara Todo fea Todo fea de narices Y que me traume para siempre Lo siento mucho Yo no puedo Yo no puedo Yo definitivamente no puedo A ver Tiene que haber alguna otra por aquí Seguro Si nos hemos encontrado Ahí está No Ah, no, mira De hecho no De hecho no De hecho no es una araña Es un bicho normal Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya, vaya De hecho hemos descubierto zona nueva, ¿no? Esta zona es completamente nueva Uh Uh, ah Bicho Bicho, mierda Ven para acá, tonto ¿Qué pasa? Vale, pues mira Hemos descubierto una zona Bastante, bastante interesante, eh Esta es una zona de ácaros Uh, oh Mirad Un bicho Uh No sé qué es esto Vamos a pillarlo Bandera de Brasatot Brasabot Capullos Estoy trabajando Estoy trabajando Leñe Dejarme en paz Vale Vamos para allá A ver qué ocurre ahora Ahí está Se activa Muy bien Descubre cuál es la causa del debilitamiento No sé qué Estoy escuchando algo Grande Sí, vale Es que hay algo en la tierra Ay, Dios Maldita sea Araña 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 ¿Dónde estás, tío? ¿Ahora qué pasa? Oh 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 He escuchado He escuchado como un rugido, eh He escuchado un rugido Crimonada de zumatón Ni idea de ¿Qué es esto? A ver Mmm ¿Qué me he encontrado? ¿Qué me he encontrado? ¿Qué me he encontrado? Vale Esto no es una araña Es un bicho bastante más raro Vale Toma, tonto Larva Es una larva Ok Vamos Pégame, pégame Tonto Desgasteado Vamos Pégame Ahí está ¡Ah! Me he pegado dos veces Ok, ok No pasa nada No pasa nada Llámela así Llámela así Ahí Ahí está ¿Qué pasa, tonto? Vale, le hago parry Perfecto Ahí está Vale, vamos a beber esto Vamos a tomar un poquito de energía ¡Ay, Dios mío! Madre mía A saber cómo me voy a poder enfrentar a una maldita araña con esto ¡Ay, Dios mío! A ver Hemos podido contra ese bicho La cosa es que dudo bastante que podamos contra una araña gigantesca No os voy a mentir La verdad es que creo que voy a morir de una manera asquerosa ¡Ah! ¡Ostras! ¡Oh! ¡Oh! Me ha dado un calambre O sea, imaginaos el miedo que tengo que me ha dado un calambre en el brazo Mi cuerpo me está diciendo Ni se te ocurra Ni se te ocurra Ni se te ocurra Y mi mente ahora mismo solamente está diciendo Venga, cumple con tu palabra ¡Degraciado! Cumple con tu palabra No seas un cagón Y ¿sabéis qué es lo peor, gente? Que soy un cagón de narices, de verdad Soy un cagón ¡Oh! 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 ¡No me había dado cuenta! ¡Ahí va! ¡Que hemos venido! ¡Hemos venido a la zona que quería visitar! ¡No me he dado cuenta! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Vale, vale, vale Perfecto Un momento Vamos a bajar por aquí rápidamente ¡Hostia! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Vale Vamos a venir por acá Y vamos a llegar A ver si en el río podemos encontrar algo Medianamente interesante Lo siento si me estoy quedando como un poco parado Es que estoy viendo nombres random que están saliendo de la nada A ver, voy a ver esto Estoy súper tenso, de verdad Me duele la espalda de una manera Que no se hacéis a idea Ahí está, vale, porfa Un poquito más de zumo, si puede ser Estaría bastante bien Un poquito más de zumo, porfa ¡Ay! ¡Ay! A ver Ok No sé por qué tengo el presentimiento Tengo el presentimiento de que puedo venir por los nenúfares ¿Cuál es estos? Aunque claro ¡Uy, uy, uy, uy! Ahí va Vale, vale Ya está Lo tenemos confirmado Hay ranas por aquí, ¿eh? Hay ranas, hay ranas Tenemos que tener cuidado O sea, si hay ranacuajos Hay ranas Cien por cien No hay ninguna duda A ver Dios mío Qué guapo es este árbol, ¿eh? Qué locura Fuera de coñas Esto me hace pensar mucho En la diferencia De mundo que hay Desde nuestra perspectiva A la perspectiva de los insectos, ¿eh? O sea, los insectos tienen que tener una perspectiva Completamente distinta O sea, obviamente tienen una perspectiva distinta, ¿no? Pero que es muy, muy interesante Verlo todo como si fuese Súper gigantesco, ¿sabes? A ver Voy a venir por acá Y ojito, tío Estamos caminando ahora mismo Encima de unas malditas raíces Y con dos pares de cojones No lo voy a decir No lo voy a decir No lo voy a decir Lo siento, lo siento A ver ¡Oh! Vale, gente Lo estáis viendo, ¿verdad? Lo estáis viendo, ¿verdad? Viene lo chungo Viene lo chungo ¡Oh, Dios mío! He intentado evitar esto Desde que he empezado el gameplay Pero me da a mí Que vamos a terminar haciéndolo ¡Oh, Dios mío! Es que fijaros en eso, tío ¡Qué miedo da! ¡Qué miedo da! No me quiero encontrar ninguna bestia La verdad No me quiero encontrar ninguna bestia Pero me da a mí Que ya va siendo hora A ver La cosa es que todavía no estoy escuchando A ninguna araña Eso es lo complicado Me gustaría estar en un punto Medianamente Arriba ¿Sabéis? Para poder verlas Porque al final La... ¿Cómo decirlo? La altura siempre da ventaja ¡Uy, mirad! Está completamente cubierta Y eso creo yo Que no es una araña como tal Tiene que ser una... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Oh, oh, oh! ¡Perfecto! Vale, vale, vale Ahí tenemos la araña Ahí tenemos la araña ¡Ven para acá! ¡Ven para acá, tonta! Vale Tres golpes Tres golpes nos da Tres golpes nos da Vamos, ven, tonta ¡Vamos! ¡Una! ¡Vamos! Ahí está ¡Toma! 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 ¡Uh, uh, uh! ¡Dios mío! Vale, me ha aplacado Me ha aplacado No pasa nada Vale, viene para aquí ahora ¡Oh, oh! Me estoy intentando paralizar No pasa nada Ahí ¡Paramos! ¡Paramos! ¡Y paramos! ¡Toma! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Idiota! ¡Oh! ¡Mierda! 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 ¡Me ha hecho daño! ¡Me ha hecho daño! ¡Ven aquí desgraciada! ¡Te voy a noventar! ¡Ay! ¡Ay! ¡Dios mío! ¿Qué pasa? ¡Cago en tu madre! ¿Sabes lo que me ha costado encontrarte? ¿Sabes lo que me ha costado? ¿Para qué hora me mates? ¡No, no, no, no! ¡Lo siento, colega! ¡Lo siento! ¡Me da igual si me matas! ¡Igualmente te voy a llevar una gran parte de tu cuerpo! ¡Espérate! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Me lo esperaba! ¡Me lo esperaba! ¡No pasa nada! Al final hemos cumplido lo que quería Quiero matar a ese asqueroso bicho del infierno Así que bueno, gente Espero que os haya gustado este primer episodio de Grounded Si queréis una segunda parte Ponedlo por los comentarios Y yo lo haré Y por favor, dale like para apoyar estos vídeos Aquí tienes otros vídeos que tienes que ver cuando quieras Vamos, dale click al que te dé la gana ¡Nos vemos!